www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Gobierno Municipal del Cantón Girón, desde la Mesa de Ambiente como un espacio de coordinación y articulación interinstitucional, con el aporte del Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, EMAI, Cuerpo de Bomberos y Biblioteca Municipal Fray Vicente Solano, ha direccionado este proyecto de educación ambiental con los sextos y séptimos años de educación general básica de las unidades educativas del Cantón, como son Agustín Tres Cueredia, 27 de febrero y Juan José Flores. El objetivo del proyecto es justamente encaminar acciones en torno al manejo y gestión integrada de los recursos naturales que tiene el Cantón, sensibilizando, concientizando e incorporando a la niñez del Cantón en la responsabilidad que implica el cuidado y conservación de los mismos. El lema de nuestra campaña es, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Conozcamos nuestro Cantón y aprendamos a cuidarla. Esto con la finalidad de incorporar a nuestros niños en el deber que tenemos todos los ciudadanos de velar por los derechos de la naturaleza, en el manejo, cuidado, conservación de los recursos naturales del Cantón, Jiro. ¿Cuánta plata se gasta? Tantos barredores, cientos de miles, millones de dólares barriendo. Se hacen los parques bonitos y nos vamos, despintamos, torcemos, rompemos, botamos la basura, hay que poner más vigilantes, cámaras. ¿Para qué? Eso tenemos que cambiar. Este mundo será más bello, las ciudades serán más bellas, las industrias, todos podrán trabajar y hacer, pero de una manera responsable. Este es el reto que arrancamos con Buda, una capacitación para nosotros ser los guardias, ciudadanos de que esta ciudad, de que estos pueblos tienen que estar totalmente limpios. Pues no solamente el ambiente es la basura, el ambiente obligan a conservar el agua, a conservar el páramo, los bosques, a manejar bien la basura, a cuidar la contaminación por industrias, por vehículos, a conservar la vida silvestre. Entonces es una tarea muy compleja. Y uno de los problemas por los cuales se contamina todo el aire, el suelo, el agua, es a través de la contaminación y el mal manejo de la basura que nosotros generamos.